¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Gloria al Señor! Yo te bendigo, lo leo por tu lado. ¿Quién malice yo quiero a Jesús? ¿Tú sabes qué fue lo que tú leíste? La misma palabra de Dios, donde Jesús es un milagro en el mudo. Evangélico, mira a ver qué amigo está a su lado. No quiero cantidad. Quiero calidad. Gente que pueda dar fruto. Eso es lo que queremos en estos tiempos. Yo ya hablaba con un amigo mío que tiene un repuesto. Y me dice, mira, el muchacho está perseverando. Una campaña que dimos. Y un joven Dios lo sacó de su misma casa, estaba consumiendo. Y lo llevó allá a la campaña. Y allá sacó una bolsa de polvo. Dios bendiga esa vida que viene a Cristo. Gracias, Señor. Una bolsa de perigo como es el amante. Y ahí mismo la arrepió. Santos, ya Jesús. Dios te bendiga. Aquí en Madrid se es predicador. Yo quiero a Cristo. Venga, sálvese esta noche. Sálvese. Venga, Jesús. Venga, cariado. Reconcíliate con Dios. Haz la avanza. Gloria al Señor. Corre antes que sea tarde. Hay oportunidad. Ven, no te vayas de aquí sin Cristo. Ven a Jesús. Voy a contar hasta tres. Uno. Quien dice, predicador, yo quiero a Cristo. Joven, quiero brindarte a Jesús. No. Esto es para el que quiera. Voy a contar hasta tres. Uno. Quien dice, predicador, yo quiero a Cristo. Dios bendiga esa vida que viene a Jesús. Aplauso al Señor por esa vida. Qué bueno es Dios. Quien dice, yo quiero a Cristo. Venga, sálvese, sálvese. Esto se está acabando. Otra vida para Jesús. Acérdale antes que sea tarde. Jesucristo te está llamando, amigo. Jesucristo te está llamando. Jesucristo te está llamando. Jesucristo te está llamando. Mírete, ¿qué quiere decir algo? Si usted quiere ir a mi teléfono. Cuando yo termino ahorita. Y entro al WhatsApp. Yo le voy a dar oportunidad donde usted entre. Y si no hay casi mil mensajes ahí. Le estoy mintiendo. Yo casi no uso el WhatsApp. A veces entro. Y veo gente que estuvo agregada. Y veo que me han dejado mensajes. Y entré y vi que el pastor Jesús me había dejado un mensaje. Y le devolví. Y esta actividad fue rápida. Yo mismo pensé que yo estaba ocupado el mes entero. Y cuando yo vi que tenía todo el día. Eso dice que yo soy un hombre difícil. Entonces digo, después de Dios. Miren cómo aparecieron esos días. Gloria al Señor. Así me emociono. ¿Quién más dice el predicador? Yo quiero a Cristo. Aquí hay personas que están tocadas de parte de Dios. Necesitan a Jesús. No se vayan de aquí sin Cristo. Hacéptelo antes que sea tarde. Venga, venga aquí adelante. Sálvese. Y por aquí atrás. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es rubia? ¿Quién es Jesús? No. ¿Quién es Jesús? ¿Qué podemos hacer, mija, si tú no nos quieres? ¿Qué podemos hacer? Dios bendiga esa vida que viene allá. Aplausos al Señor. Van a pasar más personas. Mantenga la comunión. Aquí hay una cosecha de alma en esta noche. Aquí hay gente que está ahí que está tocada. Falta más personas por pasar. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Vamos, Dios! Que tengo gente aquí descarreada. Dios mío. ¡Gloria, gloria! ¡Uh! Que dan paso o no paso. Paso o no paso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tengo miedo a pasar. Y después de descarreada. ¡Ay, ay, 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 ay! Ven, ven, ven. Que esto se lo está poniendo el diablo. El que tiene miedo a pasar le puede caer. Ven, ven, ven. Que este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Llegó tu tiempo. Ven, reconcíliate con Dios. Reconcíliate. Reconcíliate. Ven a Jesús. Ven a Jesús. El Cristo te llama. El Cristo te llama. ¡Avanza por tu salvación! ¡Venga! ¿Quién más viene? Otra vida para Jesús. Jesús te está llamando. ¡Acétalo! ¡Dos! Voy a cerrar el llamado. Amigo, corre, corre, corre. Ven a Cristo. Y por allá atrás. Amiguita. Amiguita. ¡Mire! No soy yo. Dios a través de mí la está llamando esta noche. Quizá mañana pueda ser tarde. Hágalo. Porque quizá usted es la que está en ese ambiente. Dice, no hago nada con pasar. Por pasar. Haga lo que Dios le está llamando. ¡Venga! Dios te llama esta noche. Antes que sea tarde. Tiene un llamado de parte de Dios. Mi niña, ven. Ven que Jesús te llama. Yo no puedo obligarte. ¿Quién más dice yo quiero a Jesús? Hay más personas tocado. Yo no puedo tomarlo por la mano. ¡Venga! ¡Venga! Voy a cerrar el llamado. Voy a orar por los que están aquí. Pero ¿quién viene? ¿Quién viene? Quiero gente que pueda perseverar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amado a tu presencia, digo. Dios, amigo. ¡No! ¿Hay que respetar su decisión? Esto no es obligado. Nosotros hacemos un llamado. Cuando salimos afuera. Porque ni siquiera Cristo obligó a nadie. No. Predicamos. Y hacemos llamados. ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! ¡Vive! ¡Gloria al Señor! Él me dice que él quiere una oración que se congregue en la Silovena. Está bien, quédense ahí. Porque como hacemos el llamado y llamamos a los que quieran a Cristo. ¡Gloria a Dios! Va a orar por los que están aquí. Pero puedo percibir por respeto. No hay personas tocadas de parte de Dios. ¡Gloria a Dios! Pero si usted no viene. Oiga, ni siquiera Jesús. Si a Jesús no le dejan entrar, él no entra. ¡Gloria al Señor! Dios bendiga al amigo. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aplausos al Señor! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Sabía que había personas tocadas que iban a pasar. ¡Hay más! ¡Hay más! Yo no puedo hacer nada porque... ¡Venga! 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 Por lo único que me detengo es esperándolo. Usted aquí que venga. A los pies de Cristo. Jesucristo te está llamando. ¡Noche de salvación! ¡Alevanza! ¡Gloria! Vamos a orar por los que están aquí. Levanten su mano. Y repitan conmigo esta oración. Digan, Señor Jesús. En esta noche. Reconocemos. Que somos pecadores. Repito. Van a repetir todo conmigo. ¡Ah! A por lo que pidamos a Dios que desate su lengua entonces. ¡Gloria al Señor! Repitan conmigo. Pero no preocupes de que... Ellas saben lo que están haciendo. ¿Me entienden? Por ahí por la plena. Hay un... Un modito. No sé si el pastor le da por ahí que es la plena. ¿Qué se ha dado más que todo el mundo? ¿En la plena por ahí? ¡Ahí, papá! ¿Qué se ha dado más que todo el mundo? ¡Woo! ¡Woo! Dios mío. Repitan conmigo. Digan, Señor Jesús. En esta noche. Reconocemos. Que somos pecadores. Que pedimos a Dios. Que perdone. Nuestro pecado. Incrime nuestro nombre. En el libro de la vida. Y no lo borre. Jamás. Acérdame a Dios. Como tus hijos. Amén. La iglesia entiende su mano. Vamos a orar por ello. Padre, mire esta vida que vinieron a tus pies. Yo te pido, Señor, que tú le des fuerza. Para que puedan seguir hacia adelante. Que nunca más vuelvan atrás, Señor. Cuálta, lo líbranos de todas las hechanzas del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cúbranos con tu sangre, Jesús de Nazaret. Ayúdanos a salvarse, Señor. Que no vuelvan atrás. En el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Amén. Dios te bendiga. Diga. Te bendiga, hermano. Te bendiga. Te bendiga. Te bendiga. Pueden pasar a su asiento. Bueno, Señor. Mañana le voy a pedir a los hermanos. Si por donde usted vive, al lado suyo, hay una persona enferma. Y usted cree que los puede traer para que oremos por sanidad. Creyendo que Cristo sana. Porque mañana vamos a orar por el pueblo, por la iglesia. Entonces usted los trae. Gloria al Señor. Porque yo no me explico cómo es que hoy en día se está predicando y no se está hablando por los enfermos. Santo sea Jesús.